¡Lo bueno casi no se cuenta! ¡Pero se multa! ¡Y mucho! ¡Vamos equipo azul y oro! ¡Cómo no te voy a querer! Era un sábado lleno de esperanza, y en el aire se respiraba equidad. Jimmy Lozano, director del club Querétaro, se encontraba con el corazón dividido, pues a pesar de estar frente a los gallos blancos, ¡Él fue hecho en CEU! Durante el acto protocolario, los jugadores de ambos equipos se encontraron en el centro del estadio y demostraron que están en contra de la violencia asucitada durante los partidos, con camisetas que contenían la leyenda, ¡Rivalidad no es violencia! A pesar de esta propuesta, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, determinó un castigo a los gallos blancos, debido a la introducción de estas playeras. Aún así, al iniciar el partido, ambas escuadras dieron lo mejor de sí, completando un excelente juego, que demostró que se puede jugar sin violencia. ¡Vamos Equipo Aurea Azul! ¡Tenemos mucho por qué luchar! ¡Vamos Equipo Aurea Azul!